Abran sus Biblias en San Lucas, capítulo 8, el verso 1. Vamos a hablar del tema, el privilegio de servir a Dios. El privilegio de servir a Dios. Se encuentra en Lucas 8, verso 1. Lucas, capítulo 8, verso 1. Que a la letra dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana. Y otras muchas que les servían de sus bienes. Que el Señor Jesús en esta mañana nos bendiga por medio de su santa y gloriosa palabra. Invito a todos los hermanos, oiga, a todos los hermanos que están allí conectados, que por favor se olviden por un momento de la pandemia. Porque no venimos a rendirle culto a la pandemia, venimos a rendirle culto al único que lo merece, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Así que hermanos, que Cristo en este momento esté ocupando el lugar que a él le pertenece, que es el primer lugar en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que no olvide el tema, el privilegio de servir a Dios, servir a Dios es un gran privilegio, es una gran bendición. Pues para ello el Señor nos salvó, somos salvos para servir. En este texto hallamos un grupo de mujeres que fueron beneficiadas por la gracia de Dios que fueron perdonadas, liberadas, sanadas de varias enfermedades y libertadas de malos espíritus. Y este grupo de mujeres están muy agradecidas con el Señor, como creo que las hermanas de esta congregación también están muy agradecidas con el Señor por todos los beneficios que de él hemos recibido. Y que por su gracia estamos en este día rindiendo el culto al único que lo merece. Estas mujeres están muy agradecidas por los beneficios que recibieron del Señor y le siguen por todas partes. Oigan, le siguen por todas partes. Qué privilegio tan grande es poder seguir al Señor Jesús. Pues muchos desearon seguirle, desearon estar con él, pero el Señor no se los permitió. Pero a estas mujeres el Señor les permitió seguirle y estar con él como nos ha permitido también a nosotros en este día estar con él en su presencia y también seguirle en este maravilloso y santo camino. Al joven gadareno, el Señor no se los permitió. Recuerde que este hombre cuando fue liberado del enemigo le pidió al Señor que lo dejara estar con él. Pero el Señor no se los permitió, el Señor le dijo ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Oigan, dos cosas, dos cosas el Señor le dijo que fuera donde su familia y le dijera. Oigan, dos cosas. Y realmente lo que tenía que decir era que el Señor Jesús lo había sanado, lo había liberado, le había sacado los demonios, lo primero. Y lo segundo, y lo segundo, y cómo había tenido de él misericordia. Para ello no tenía que hacer un instituto, ni ser universitario, ni tener un diplomado, ni ser graduado en teología. Nada de esas cosas. Solo decir Cristo me sanó y esto yo no lo merecía, pues su misericordia. Y hermano, ese testimonio todavía nosotros lo debemos de dar a nuestra familia, a los que no conocen a Cristo, decirle Jesucristo me sanó. De la enfermedad más terrible que ningún doctor, ningún especialista en esta tierra me pudo sanar, pero Jesucristo me sanó de esa terrible enfermedad que se llama pecado. Así que eso lo hizo el Señor por su misericordia, porque ninguno merecíamos este beneficio tan grande. Todo ha sido por la bondad y la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Así que a estas mujeres, el Señor les permitió seguirle, estar con él. ¿Y por qué al joven galareno el Señor no se lo permitió? A estas damas el Señor les permite que le sigan, que estén con él, pero al joven galareno no se lo permitió. La razón es muy clara, muy sencilla, porque estas mujeres reunían el requisito que Cristo exige para poder seguirle. Hermanos, hay un requisito que el Señor exige para poder seguirle y estar con él, y ese requisito tiene nombre propio. Se llama el servicio a Dios. Ese es el requisito exigido por el Señor a la persona que ha sido beneficiada por su gracia, a la persona que Dios ha redimido, ha comprado, ha rescatado a precio de sangre preciosa. El requisito, el servicio, el servicio, él dice en su palabra, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí estará también mi servidor. Mire, ese es el requisito, es fácil servir a Cristo, además, es un gran privilegio que muchos todavía no han tenido porque no han querido, y otros porque todavía no han oído este maravilloso llamado a través del Evangelio del Señor Jesús. Y estas mujeres le servían de sus bienes. Mire que tenían el requisito, le servían de sus bienes. Esto nos enseña que al Señor Jesús se le puede servir de muchas maneras. Estas damas le servían de sus bienes, pero no solo con los bienes le podemos servir al Señor, sino que hay muchas otras formas o maneras de nosotros poder servir al Señor Jesús. Ana, la profetiza, le servía al Señor continuamente con ayunos y oraciones. Lucas 2, verso 37. Y otros le sirven al Señor evangelizando, como Jesús le dijo al joven gadareno que le sirviera, que fuera a su familia y evangelizara a su familia. Así que los que por alguna razón no evangelizan, hay muchos que dicen, hermano, pastor, yo no evangelizo, no tengo parlamento, no tengo mucho estudio. Entonces no evangelizan, no ganan almas a través del Evangelio, pero ellos también están ganando almas por medio de sus oraciones, porque oran por los evangelistas y están ganando almas por medio de sus bienes económicos, porque aportan. Dan una buena ofrenda para ayudar al sostenimiento de los misioneros, así que ellos también, aunque no evangelizan, son misioneros, también están ganando almas. Y de seguro, cuando estén delante del tribunal de Cristo, también van a ser recompensados, porque las almas que los evangelistas, a través de la predicación del Evangelio, se ganen. Oiga, a través de la predicación del Evangelio, se ganan estos que no han evangelizado por alguna razón, pero que han orado por los que predican y han ofrendado para los misioneros, también tendrán una gran recompensa. Porque no olvidemos que el trabajo en el Señor no es en vano, el Señor recompensa hasta un vaso de agua que se le dé a alguien en su nombre. En la Biblia hallamos mujeres que sirvieron al Señor con lo que el Señor les había dado, cuyos nombres aparecen registrados en este maravilloso libro. Tenemos, por ejemplo, a Abigail, mujer del naval, hombre duro, hombre despiadado, hombre desagradecido, que después de David haber cuidado su ganado, haber cuidado sus pertenencias para que no sufriera ningún daño, Después le pide un favor, porque tiene hambre, tiene cel, y este hombre se niega a hacerle ese favor. Pero tan pronto la esposa de este hombre se da cuenta de lo que ha sucedido, entonces ella, oiga, ella inmediatamente hizo algo, preparó alimento, vino, y muchas cosas más para sufrir la necesidad de David y la gente que con él estaba. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 18, nos dice, Entonces entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas, dos cueros de vino, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas, y doscientos panes de higos secos, y los cargó todo en alnos. Oiga, seis cosas toma esta mujer para saciar el hambre y la sed de David y los que con él estaban. Y no olvidemos que el número seis es el número de hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Tenemos también que en la construcción del tabernáculo, las mujeres, no todas, pero sí un buen grupo de mujeres, colaboraron de una forma muy amplia, y lavan, tejían, hacían obras manuales muy hermosas, y las daban para la obra del tabernáculo, y dieron hasta sus espejos. Mire bien, dieron hasta sus espejos. Esto nos enseña una gran lección, que esas mujeres que colaboraron para el tabernáculo, eran mujeres que primeramente se habían dado al Señor. Eran mujeres consagradas, eran las mujeres que velaban en el templo, que servían en el templo. Se habían despojado, se despojaron de toda la vanidad, porque dieron sus espejos, y el espejo habla de la vanidad. Es difícil que usted encuentre una dama que va viajando allí en el bus, o va de paseo, que no lleve su espejo en la cartera, y otras cosas más. Pero a ellas no les interesó el espejo, qué importa que esté despeinada, que tenga la cara sucia, que no me da la cara como estoy, bonita o fea como decís. Lo dieron para el tabernáculo. ¿Y sabe qué hicieron con los espejos? El lavácoro, oiga, el lavácoro, tenía espejos por dentro. De tal manera que cuando el sacerdote entraba, ese tenía que lavar las manos y los pies antes de entrar al lugar santísimo para ministrar. Y allí estaba el agua en el lavácoro, y los espejos le mostraban las manchas, la suciedad, y luego entonces allí estaba el agua para que ellos se lavaran la suciedad de los pies y de las manos, y así le pudieran servir al Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí hallamos entonces este grupo de mujeres que servían al Señor con sus bienes y también con su testimonio, porque eran mujeres consagradas a Dios. Pero surge la pregunta. Escuche bien la pregunta. ¿Por qué razón estas mujeres le servían a Cristo de sus bienes? ¿Acaso Cristo no es el dueño de todo este vasto universo? ¿El dueño del oro, de la plata, de todas las cosas de valor, las piedras preciosas? Además, Él dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. No voy a mendigar un pedazo de pan que tú me des, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Entonces, ¿por qué estas mujeres le tenían que servir con sus bienes? La respuesta es muy sencilla. Porque el Señor, escuche bien hermano, el Señor nunca usó su poder para su propio beneficio. Nunca. Cuando él tuvo hambre, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el diablo le dijo, Pruébame, convénceme que tú eres el Hijo de Dios. Para yo poder creer que tú eres el Hijo de Dios, tienes que hacer un milagro. Haz un milagro. Convierte estas piedras en pan, pues tienes hambre, tienes poder. Eres Hijo de Dios. Así que demuéstrame, convénceme, para que yo pueda quedar convencido que tú si eres el Hijo de Dios, haz ese milagro. Convierte estas piedras en pan, para que me convenzas, para yo poder creer que tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo que mucha gente está esperando, y aún hermanos, oiga, y aún hermanos, esperan ver milagros, para poderse consagrar más a Dios. Y los que no conocen a Dios, esperan ver milagros para poder creer. Pero, la fe no es por ver milagros. Es verdad que, la fe, la fe, y lo que uno ve, son compañeros. Pero, lo único que produce, esa fe genuina, esa fe verdadera, esa fe que es el medio, que es el brazo, que recibe la gracia salvadora, esa fe, esa fe solo la produce, la gloriosa palabra de nuestro Dios, los milagros confirman, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos, oiga, muchos, se irán al infierno, porque no creyeron al Evangelio, esperando ver milagros para poder creer. Y vieron los milagros y no creyeron. En el infierno seguirán creyendo que los milagros producen fe y no la palabra de nuestro Dios. En el infierno hay un hombre rico que está atormentado en esas llamas y en medio del dolor, de la angustia, de la sed, él tiene sus cinco sentidos activos y en medio de esa situación tan terrible, él mira, él puede ver, puede conocer, conoce a Abraham, conoce al que está en el seno de Abraham, le pide un favor a Abraham, le dice a Abraham, por favor, estoy atormentado en esta llama, tengo la lengua seca, por favor, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo para que moje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dice, eso no es posible. Entonces, el rico le pide otro favor, le dice, vea, por favor, envíe a alguien de este lugar donde usted está, envíelo a la tierra, porque tengo cinco hermanos, tenía su memoria activa, tengo cinco hermanos, sabía lo que estaba pasando en la tierra, sabía que tenía cinco hermanos, envíale a alguien para que les predique, para que no vengan a este tormento. Abraham le dice, a los profetas y a Moisés tienen, óiganlos. ellos no tenían a Moisés, no tenían a los profetas, pero tenían los escritos de Moisés, y los profetas tenían los pergaminos. eso era suficiente a los profetas, si a Moisés tienen, óiganlos, o lean lo que ellos escribieron, a la ley, al testimonio, y el que no hablare conforme a estas cosas, es porque todavía no le ha amanecido, todavía está en tinieblas. Y el rico le dice a Abraham, no, no, por favor, ellos no van a creer, no van a creer lo que dicen esos escritos. ellos van a creer si alguien se levanta de los muertos y va y les predica, les anuncia. Abraham le dice, mire, así que alguien se levante de los muertos y les predique, ellos no van a creer. Y hermano, Cristo resucitó a un hombre que hacía cuatro días, estaba muerto. Cristo lo resucitó. Antes de resucitarlo, le hizo un cuerpo nuevo, porque el suyo ya no servía, estaba descompuesto. Lázaro salió de la tumba. ¿Cuántos creyeron viendo a Lázaro resucitado? Ese día que Cristo resucitó a Lázaro, ese día la gente planeó matar a Cristo. Ahora lo mataron, lo llevaron al Calvario, lo sepultaron. Cristo se levantó de la tumba con gran poder y gloria. Les predicó el Evangelio y no han creído. Oigan, no han creído todavía a pesar de que Cristo mismo resucitó de los muertos y les anunció el Evangelio. Y todavía a través de su Santo Espíritu, el Señor sigue anunciando este glorioso Evangelio, porque el Evangelio se predica a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. sea bendito su santo y glorioso nombre. Así que lo único que produce, oiga, lo único que produce esa fe, que es el medio que se apropia de la gracia de Dios, es la gloriosa palabra de nuestro Dios. Por eso Cristo le respondió a Satanás, no solo de pan vivida el hombre, oigan, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo la palabra que ha salido de la boca de Dios, este libro llamado la Biblia, cuando el hombre realmente la cree, la memoriza, la medita, la practica, entonces, y la obedece esa palabra, es la única que produce fe, la única que da vida, y no es una vida transitoria, es una vida permanente, en la vida eterna, bendito su nombre. Entonces, hermano, Cristo, Cristo, tenía mujeres que le servían de sus bienes, porque hermano, Cristo dependía directamente de Dios, no usó su poder para él satisfacer sus propias necesidades, sino para sufrir la necesidad de los demás, no temando que cuando la gran multitud tuvo hambre, el Señor multiplicó los panes, y dio de comer a la grande multitud, ¿Y quién es el que ha sufrido nuestras necesidades? ¿Quién es el que nos ha dado el sustento de cada día? ¿Quién es el que ha hecho maravillas en nuestra vida? ¿Quién es el que suple todas nuestras necesidades? Él se llama Jesucristo nuestro Señor, bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¡Aleluya! Así que estas damas le servían de sus bienes. Y hermano, yo creo que no hay bendición más grande que poder servir al Señor Jesús, estar realmente con él, seguirle a donde él vaya, porque seguro nos va a llevar a lugares muy hermosos, a lugares muy llenos de felicidad, y muy llenos de la gloria de nuestro Dios. Mira, hermano, el diablo no se opone a que nosotros sirvamos a Dios con oración, quizás con ayunos, de muchas maneras, sirvamos a la iglesia, no se opone, pero cuando usted comienza o hace un propósito de servirle a Dios con sus bienes, el diablo se opone. El diablo no quiere en ninguna manera que los hijos de Dios le sirvan a él con sus bienes. Yo no sé si usted recuerda cuando Moisés llegó donde el faraón a decirle que dejara ir a su pueblo para que le sirviera, que por tres ocasiones estuvo diciéndole, mire, Dios dice, deja ir a su pueblo para que le sirva en el desierto. Por último, ¿sabe qué dijo el faraón tipo del diablo? Pero vayan, llévense las damas, llévense los niños, váyase todos, pero, pero a mí me dejan los bienes materiales, a mí me dejan las ovejas, me dejan los corderitos, me dejan los becerros, me dejan los caballitos, me dejan los burritos, me dejan todo lo que tengan de bienes materiales. Con eso no le sirvan a Dios. Y algunos creyentes han dado crédito a esa propuesta diabólica de que con los bienes no le sirvan a Dios. Pero Moisés dijo, mire, ni una uña, oiga, ni una uña te vamos a dejar a ti, porque con ello le hemos de servir a nuestro Dios. Bueno, qué bueno que en este tiempo realmente hay hermanos, porque los hay, que ellos le sirven al Señor de muchas maneras y aún también le sirven a Dios con todo lo que tienen, sea poco o sea mucho, también colaboran para esta obra maravillosa, aportan, oiga, aportan para las misiones, dan para la obra de nuestro Dios como aquellas mujeres que servían al Señor de sus bienes y no solo le servían de sus bienes, sino que eran mujeres consagradas, así hay cristianos, consagrados a Dios de corazón generosos que no escatiman algo de lo que tienen para darles al Señor Jesús, porque primeramente se entregaron al Señor ellos y luego entregaron también lo que ellos tenían, mujeres consagradas como aquella dama, oiga, que llegó a los pies de Cristo humillada, ¿por qué llegó humillada? Llegó llorando, una mujer humillada y sumisa, sumisa porque limpiaba las lágrimas que caían sobre los pies de Cristo y los limpiaba con sus cabellos y los cabellos hablan de sumisión, de sujeción, llegó llena de amor porque porque besaba sus pies y los besos nos hablan de amor, llegó realmente en adoración, en alabanza, porque llevaba un alabastro y eso nos habla de la consagración a Dios, de la adoración y llegó con una fe genuina porque Cristo le dijo mujer, ven paz, tu fe te ha salvado, qué bendición, así hay cristianos, hay damas en la iglesia del Señor Jesús aquí en la Camelia y gracias a Dios por esos hermanos consagrados, esas damas consagradas que sirven al Señor de muchas maneras, que primeramente se han entregado al Señor Jesús y luego también han entregado mucho de lo que ellos tienen para servir a Dios con sus bienes, mire, hay una iglesia en la Biblia que Pablo la alaba, la menciona porque ellos, oiga, ellos en medio de su pobreza, de su necesidad, primero se dieron a Dios, se consagraron a Dios y luego entonces también dieron de lo poco que tenían porque tenían muy poco, segunda de Corintios capítulo ocho verso uno, así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad pues doy testimonio de que con grande oiga, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con mucho ruego oiga Pablo no les pidió a ellos ofrenda porque la situación era realmente muy terrible eran sumamente pobres pero ellos entonces le ruegan a Pablo dijo Pablo por favor permítanos que nosotros queremos colaborar le pidieron con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que así mismo se dieron primeramente al señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios oiga primero se dieron a Dios y luego a los santos por la voluntad de Dios y cuando nosotros hacemos como hicieron estas personas podemos reclamar la promesa que hallamos en Filipenses 4 verso 14 vean lo que dice sin embargo bien insistes en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh Filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mil necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste es olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios y escuche la promesa escuche la promesa y hermano esta promesa es para todos aquellos que colaboran con sus bienes que dan que aportan para las misiones que no escatiman para dar sus ofrenditas que realmente son hermanos que cumplen con sus deberes y vea lo que Dios les dice mi Dios oiga mi Dios pues sufrirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo en gloria en Cristo Jesús yo no sé hermano si usted puede decir esa promesa también es para mí yo en este día puedo decirle señor gracias porque esa promesa también es para mí tú sufrirás todo lo que me falta y hermano ojalá que nosotros podamos hermano asimilar su santa y gloriosa palabra porque a veces nos aplicamos promesas que no son para nosotros pero que no son porque nosotros no queremos que sean para nosotros porque no cumplimos con sus compromisos porque hermano las promesas de Dios tienen sus requisitos tienen sus compromisos y cuando usted cumple hermano Dios le cumple Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios dijo y lo hará hermano somos testigos de esa gran verdad que lo que Dios promete Dios lo cumple si esto no lo ha cumplido hermano en su vida la culpa no es de Dios hay que mirar bien nuestro libro hay que mirar las hojas a ver qué está sucediendo porque hermano la falla no es de Dios la falla es nuestra y hermano yo le invito en esta mañana para que podamos cada día nosotros imitar a estas mujeres a estos hombres de fe a estas iglesias que colaboraron con sus bienes para el sostenimiento de la obra misionera de los misioneros y los que predican este maravilloso evangelio que le sirven a Dios que pueden realmente que un día estarán con Cristo como dice aquí si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera ahí estará también mi servidor si alguno me sirve mi padre le honrará hermano que el señor Jesús nos bendiga grandemente nos siga bendiciendo a través de su palabra y les deseo un hermoso día para todos en el nombre de Dios que el Señor y me sirve me sirve